Buenos días, compañeros y compañeras. Sin duda, el tema de la seguridad social es uno de los temas neurálgicos de la sociedad panameña. No es un tema nuevo, pero es un tema difícil. Difícil en el sentido de que hay intereses creados. Dice José Raúl Mulino que se está haciendo política con el tema, que se está mintiendo con el tema, que ellos no han hablado de privatización. Eso es falso. Nosotros decíamos que mentir también es corrupción y él está mintiendo. Solo basta con leer los documentos del Banco Mundial de cómo define privatización. Externalizar, terciarizar es privatización. Aquí se viene un proceso creciente de privatizar los recursos de la Caja del Seguro Social. Tanto en el programa de enfermedad y maternidad, como en el programa de invalidez, vejez y muerte. Dice él que tenemos 34 años de estar haciendo política. Y que él no va a permitir eso. El pueblo panameño lleva décadas y décadas de estar enfrentando políticas económicas leoninas. Políticas económicas que niegan el derecho a la vida. A la vida digna. Pero también, ¿qué han hecho ellos si no es política? Hoy se dice, y lo planteó el ministro de Economía y Finanzas Actual, una embestida contra las mujeres. Dice él que 57 años todavía la mujer está entera. Y la pregunta es, ¿para jubilarse tenemos que estar como esqueleto? Porque bajo esa lógica, la mujer tiene que estar al borde de la muerte. Olvida o miente, porque no reconoce que la mujer se incorpora más tarde al mercado laboral. Que hay una profunda inequidad salarial que viven las mujeres. Las mujeres fundamentalmente están en las áreas donde no hay sindicatos. Y eso significa las áreas que tienen menores salarios mínimos. Y además se encuentran en los procesos de inestabilidad laboral. Pero hoy nos hablan de que tiene que trabajar ocho años más para llegar a los 65. En inestabilidad laboral, ocho años más pueden significar multiplicarse por tres. Multiplicarse por cuatro. Y cuando ya estamos hablando de multiplicar por esos niveles, estamos diciendo que la mujer va a estar condenada a no pensionarse. Lo mismo con la juventud a las que llaman de que este problema no es con ellos. A que se dediquen a ahorrar. A que van para un sistema que ellos deben financiar. Caramba, la tasa de desempleo juvenil ronda el 18%. La mayoría de los jóvenes en inestabilidad laboral, con bajos salarios, a mayor años, a mayores requisitos, estamos condenando a esa juventud a que no tenga el derecho a la pensión. A los profesionales nos llaman a que ahorremos, a que tengamos seguros privados. Y yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de los profesionales no tienen seguros privados? No los podemos financiar. Los seguros privados se constituyen en una trampa en la medida que son pensiones de sistemas indefinidos. Es decir, que no hay una pensión donde usted sabe con cuánto se va a ir. Y que la tendencia a nivel mundial es a tasas bajas. A menores tasas. Pero además el que puede pagarlo tiene esa opción hoy. Ellos nos plantean irnos a cuentas individuales. Y hablan ahora de la pensión no contributiva. ¿Y por qué incorporan la no contributiva? Porque ese es el escenario en el que están colocando que la mayoría de las personas no va a tener empleo, no va a tener pensiones. Y en la propuesta de Conex dice 120 o menos. ¿Ese es el futuro que tenemos para los panameños y las panameñas? Viene una lucha difícil. Y sí, compañeros y compañeras, tenemos que enfrentar algunas cosas. Y una de esas cosas es lo mediático. La campaña mediática. Esa campaña que lleva y plantea que hay una crisis profunda. Una crisis que ellos crearon. Pero que te llaman a que tenemos que sacrificarnos. Y yo pregunto cuántas veces seguiremos sacrificándonos. Ellos no se sacrifican. Ellos utilizan los recursos de la caja para su negocio. Los gobiernos como caja menuda y aval de la deuda. A quien le aumentan cuotas, densidad, años y le reducen las pensiones, es al pueblo humilde y trabajador. Tenemos que enfrentar la campaña mediática. Comienzan a hacer lo mismo que en el 2005, que seguramente planteó Saúl. A crear grupos. Por aquí están los jóvenes. Apareció el fin de semana. Jóvenes por la caja del Seguro Social. Con un mensaje claro de privatización, de paramétricas, de cuentas individuales. A ese escenario hay que enfrentarlo. Y solo podemos enfrentarlo con organización. Con concientización. Con formación. Con unidad. Y sí, compañeros, con movilización. Esa es la base. Este esfuerzo, válido. Sabemos que hay otros esfuerzos que hay que ver cómo logran unificarse. Pero la lucha tenemos que hacerlo. Es la lucha por el presente y futuro de nuestro país, de los panameños y de las panameñas. Yo llamo a la unidad, a la organización, a la concientización, a la formación y a la movilización. Como bases fundamentales para la vida digna. Muchas gracias. 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 Gracias.